No quieren dejar bien al hombre sus novelas. Bien, en este momento, vamos para las mayores varones. Juvenil, juvenil, no, no, vamos con juvenil. Juvenil, varones, 10.000 metros, puntos. Puntos, puntos, los deportistas pasando ya por la chicana, Manuel. Vamos entonces, Chemo. Con Chemito aquí, con Chemo Quiroz. Me voy con Don Anselmo Quiroz. Estamos a través de la Federación Colombiana de Patinaje. Viene nuevamente acomodándose allí. Vamos a ver en este grupo. En este grupo, quienes aparecen para mirar. Tengo tres deportistas de team. Dos, cuatro, tres deportistas de team. Sí, señor, de Ecuador. Aparecen tres ecuatorianos del team Ecuador. Hago referencia a Bruno Ismael Uguña. También está Julián Andrés Carpio y Nicolás Alexander García. Son los tres ecuatorianos. Los demás son colombianos, los que están rodando. Daniel Alexander García, de DRC, de Frankenstein, Tomás Reyes. Viene acá el grupo para empezar a sumar. Mucha atención porque aquí ya no queda vuelta 23. 23 vueltas al paso. Aquí vienen los primeros para sumar. Estamos a través de la Federación Colombiana de Patinaje. Jefe de Patín TV. Dos, veintitrés, nueve. Dos y un punto. Dos, veintitrés y nueve. Dos y un punto. Mucha atención entonces que vienen acomodándose allí. El número nueve, Martín Montoya Teaga. Y el dos, veintitrés, Chemito, es para... Pablo Felipe Marín, Serrano. Marín. El tornado Villamaría, Colombia. Villamaría son los primeros que empiezan a sumar. Son los primeros que empiezan a sumar. Estamos en la categoría juvenil, varones. Mucha atención. Mucha atención aquí para acomodarnos. Vamos a mirar cómo vienen para cerrar. El grupo pasaba. Ciento treinta y siete y sesenta y tres. Ciento treinta y siete y sesenta y tres, Chemito. Mucha atención acá. Veo entonces a Marco, Marco Elvira de Avivas que suma un punto. Y con el ciento treinta y siete también que viene ya arañando los primeros puntos. ¿Cómo se va acomodando? Ya le vamos contando a través de Federación de Patín TV. El ciento treinta y siete o perdió el número o el señor no dijo bien. Nos quedamos acá porque vamos para la segunda. Ciento treinta y siete, cuatro noventa y uno. Cuatro noventa y uno. Ahí observamos entonces a Yampiuel Ramírez. Suma un punto. ¿Quién sumó los dos, Chemo? Ciento cuarenta y siete, que es el mismo que hizo ahorita. Muy bien. Ciento cuarenta y siete. Lleva ciento cuarenta y siete. Lleva cuatro puntos. Cuatro puntos. Entonces, Rubén, Stephen Olaya. Estamos a través de Federación de Patín TV para que usted no se pierda un instante. Cada momento usted lo vive. Y nosotros vibramos con el deporte, vibramos con el patinaje en Ibagué. Porque Ibagué vibra nuestro deporte sinónimo de esperanza. Y con talentos Colombia materializamos los sueños de los futuros campeones internacionales del patinaje de velocidad del Ministerio del Deporte. Estamos en el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones. ¿Qué pasó en esta vuelta, Chemo? Aquí pasó el ciento veintitrés y están esperando el reporte para el otro. Vamos, entonces, esperamos. Pasó ciento veintitrés por ahora. En el primer lugar, acomodándose con los puntos. Observamos ahí a Miguel Cruz. Miguel Cruz es el que sumó del INSE. Dos y un punto. Y también Jordan Mazuera. Jordan Mazuera, entonces, un punto. Mucha atención. Dos sesenta y tres. Mucha atención. Dos sesenta y tres. Sumó dos puntos, Chemo. Por eso, pero son... ¿Qué número fue? Dos sesenta y tres. Escuché ahí. Ahí nos quedamos. Bueno, nos quedamos en esta, entonces. Nos quedamos en esa... A ver cómo avanzamos, precisamente. Vamos, entonces, para tomar los últimos que pasaron acá para la puntuación. Para la puntuación. Dos treinta y tres y sesenta y uno, Chemito. Muchas gracias. Mucha atención que acá... Vamos a ver. Sesenta y uno. Vuelve a sumar. Vuelve a sumar Juan David Rodríguez, que ya son tres puntuaciones. Tres puntos. Tres puntos. Juan David Rodríguez es día vivas, el que viene marcando el camino. Todo el trabajo que se ha hecho y se ha adelantado a través de la World Sky América para este evento internacional en Colombia, con 1.400 patinadores. Un trabajo articulado y es un evento que tiene el sello de la Federación Colombiana de Patinaje y de la mano también del gobernador del Tolima y de la alcaldía de Ibagué, porque estamos trabajando por el patinaje. Ibagué vibra en el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones. Mucha atención. ¿Quién sumó? Dos diecinueve y tres veintisiete. Tres veintisiete. Entonces, ahí observamos. Para mirar cómo viene trabajando el grupo, ya les vamos contando, porque aquí Juan Andrés Gómez, de Milenio en Sobre Ruedas, empieza a sumar. Sumó dos puntos. Y el tres veintisiete. Hacemos referencia, Chemo, a Nicolás Alexander García. Ya le voy a preguntar cómo está por ahora el perfil del grupo para mirar la medalla. Cuatro para Rubén Steven Olayas, el primero, y tres para Juan David Rodríguez. Cuatro y cuatro y sesenta y uno. Mucha atención, entonces, Chemo. Vamos a ir. Cuatro y sesenta y uno. Mucha atención. Entonces, cuatro. Treinta y cuatro y sesenta y uno. Bueno, ahí está. Vamos, entonces, vamos trabajando en el grupo. También se quiere quedar allí Bruno Ismael Leuña, del Tine Ecuador, porque hasta ahora el que ha sumado es Nicolás Alexander García. Es el único que ahora empieza a sumar. Estará allí acomodado. Acomodado, precisamente, en la puntuación. Dos veintitrés. Tres veintisiete. Vuelve a sumar, entonces, ahí se va acomodando. Ahí viene el ecuatoriano, del cual hacíamos referencia. Se va con un punto más, Chemo. ¿Cómo van los ecuatorianos? Cuatro tiene Felipe Marín, Pablo Felipe Marín, del Tornado Villarraga. Perdón, Tornado Villamaría. Cuatro tiene también Rubén Steven Olaya. Y cuatro tiene Juan David Rodríguez. Muy bien, ahí venía cruzando. Se metió al ecuatoriano nuevamente por los puntos. Venía acomodándose allí. Tres veintisiete, Nicolás Alexander García. De Tine Ecuador, que venía acomodándose. Estamos en el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones. Mucha atención, porque aquí se hace un trabajo importante. Y agradecimientos también a Alexander Castro, el gerente de Indeportes Tolima. Alejandro Ortiz, gerente del Indre. Mucha atención en Ibagué. Estamos con el patinaje en Ibagué. Está de fiesta, porque sin duda las emociones se han concentrado con más de 1.400 deportistas. En la ciudad de Ibagué, mucha atención que aquí vienen a sumar nuevamente. Estamos a través de FEDEPATIM TV con toda la información del patinaje. Nuestro deporte es sinónimo de esperanza y con talentos Colombia. Materializamos los sueños de los futuros campeones internacionales de patinaje de velocidad. Ministerio del Deporte. Ministerio del Deporte Colombia. Tierra de atletas. Vamos entonces a tomar acá, porque nos van a quedar doce vueltas al paso, Chemo. ¿Cómo está manejando Don Anselmo? Todo el trabajo de la puntuación. Mucha atención, aquí se volvió a sumar. Volvió a sumar, entonces se acomoda allí. Veo cómo se impulsa Pablo Felipe Marín para pasar de Tornado Villanmaría, que venía acomodándose allí con la puntuación. Ocho puntos tiene el 223, que es Pablo Felipe Marín Serrano. Y a ver, con cuatro puntos está Rubén Steven Olaya y Juan David Rodríguez. Hemos tenido algunos problemas por allí, pero así vamos, así vamos. Pero va parejo eso, Chemo, va parejo hasta el momento. Va parejo. Vamos a ver, aquí se desprendía. Pasaba 4'84. 4'84 y 61. 4'84 y 61 que vuelve a sumar acá el Juan David Rodríguez de Avivas. Sumó un punto Juan David Rodríguez. Y el 4'84, será 4'84, Daniel Alexander García. Empieza a sumar, Chemo, Daniel Alexander García de DRC. Mucha atención, que estamos en la categoría Prejuvenil Varones a través de la Federación Colombiana de Patinaje. Con toda la información de este Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones que va brindando. Pero vuelve a sumar entonces, volvió a sumar aquí Daniel Alexander García, hurtado de DRC. Está ya en movimiento, es el que comanda por ahora. Empieza a dar el grupo y ha sumado en las últimas dos vueltas porque nos van a quedar... Nos van a quedar 7, 7, 7, 7, 7, 7 vueltas del paso. 9 vueltas del paso, 9 vueltas del paso. Le escucho, le escucho, Chemo, Chemo. Bueno, vamos con el 4. Pablo Felipe Marín tiene 8 y ahora con 6 puntos está Juan David Rodríguez. Juan David Rodríguez, que entonces viene, marcamos acá. El 148, los dos que pasan, 2'19. 2'19. El 2'19 es Juan Andrés Gómez, que completa 4 puntos. Y el 1'48 es Kevin Santiago Maez, que consigue su primer puntico. Viene hasta ahora sumando el primer punto. Kevin, Kevin, Kevin Santiago Maez, de talentos en línea. Estamos a través de la Federación Colombiana de Patinaje. Fede Patinaje TV, ustedes no se pierden cada instante, cada momento. De lo que marca el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Ibagué. Se desprendió por acá un deportista. Mucha atención. Bien, entonces, lo vimos pasar allí. Lo vimos pasar, es Juan Andrés Rodríguez, de MRC Tolima. ¿Qué pasó con los ecuatorianos? Se han quedado nada. Se han quedado, ¿no? Se han quedado, Chemo, los ecuatorianos, ¿no? Ahí venía sumando entonces 4'40. 4'40, 4'40. Este 4'40 apenas comenzó, ¿no? Sí. Y Pablo Felipe Marín completa 9 puntos. 9 puntos para Pablo, Pablo, Pablo. Felipe Marín, que volvió a sumar. Muchas atenciones. Es el 2'23 y está perfilándose por ahora cuando nos van a quedar 7 vueltas al paso. Todavía hay camino por recorrer. Pero usted no se puede perder cada instante, cada minuto a través de FEPATIM TV. Claro, con todas las emociones que embargan ahí. Y aquí nos llenamos de felicidad. ¿Por qué? Porque estamos en Ibagué. Y Ibagué vibra. Vibra con el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones. Estamos también teniendo en cuenta los puntos acá. Chemo, porque se empiezan a acomodar. Se empiezan a acomodar los puntos acá. Los ecuatorianos. Hace rato que no suman los ecuatorianos. Ojo con el Team Ecuador. Vamos a ver quién está. Empieza a desprenderse por acá. Vuelve a sumar. Vuelve a aparecer. Volvió a aparecer allí Pablo Felipe Marín. Chemo. Prenda el micrófono, Chemito. Ahora sí, súbale el micrófono. Bueno, el 223 y 233. 223 suma 13 puntos y el 233. A ver dónde está el 233. 233 es Juan Ángelo Cowa. 233. Es de Deportivo Semillas. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Bien, Juan Ángelo. Juan Ángelo Cowa Torres. Completa, completa. De Panamericano. Tres puntos. Muy bien, ahí está entonces. Tres puntos. Mucha atención. ¿Quién venía sumando acá? Porque nos van a quedar cinco vueltas al paso. Quiere decir que, por ahora, ¿quién se va perfilando por la medalla? Chemo, ¿quién se va perfilando? No, la medalla de oro prácticamente es para Pablo Felipe Marín, que tiene 15. Este muchacho del torneo de Tornado Villamaría tiene 15 puntos. El que le sigue son dos. O uno. Le sigue Juan David Rodríguez con seis. Mucha atención, entonces, de Tornado Villamaría. Ahí viene marcando Pablo Felipe Marín. Estamos a través de Fede Patín TV. Sonó, 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 sonó. Sonó el metal, sonó la campana, se acomodaban allí. Y ahora viene Diabivas. Diabivas que viene marcando con el número 61, Juan David Rodríguez, que vuelve a sumar. Juan David Rodríguez suma su octavo punto. Y el número 500, hizo uno más, tiene dos. Jordan. Con 15 puntos sigue ganando, entonces, Pablo Felipe Marín, cerrando el Tornado Villamaría. Y el segundo lugar es para Juan David Rodríguez, de ocho, con ocho puntos de Avivas, Alexandra Vivas. Y también estaba Jordan Mazzuera, entonces, de Fodeva. Estaba sumando, estaba sumando un punto. Y aquí nos van a quedar mucha atención, tres vueltas al paso. Tres vueltas al paso. Van a quedar tres vueltas al paso para ir finalizando y conociendo quiénes van al podio en esta categoría. Y poder estar compartiendo con ustedes la alegría también de todo lo que marca el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones Colombia. Colombia, tierra de atletas, se reactiva con el Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad en el Gobierno del Deporte. Trabajamos para consolidar el talento deportivo que nos llena de orgullo. Colombia, tierra de atletas, Ministerio del Deporte. Chemo. Vamos a ver, faltando vueltas. Señoras y señores, aquí vamos a ver quién puntúa. Volvió a aparecer allí Pablo Felipe Marín que va por un punto. Pablo y 2.23. 2.23 Pablo Felipe Marín. Pero el primero, ¿quién fue? 4.84 Daniel Alexander García. ¿4 qué? 4.84. Ahí lo vimos, lo vimos pasar entonces. Mucha atención, mucha atención que aquí empieza a marcar el camino porque nos van a quedar al paso una vuelta, una vuelta. 16 delegaciones internacionales y clubes nacionales ya, ya, ya ruedan por la Colombia, tierra de atletas. Y se impulsan gracias al apoyo del Ministerio del Deporte. Aquí nos va a quedar la última vuelta. Viene marcando el camino por ahora. Pasa por los dos puntos. Pablo Felipe Marín Serrano que va por la de oro. Es de Tornado Villamaría. Mucha atención que aquí se define, Chemo. La medalla de oro. La medalla de oro. Chemo. No, la medalla de oro está definida hace rato. Con Pablo Felipe Marín de Tornado Villamaría. 18 puntos. El segundo lugar es para Juan David Rodríguez que tiene nueve y empatados con seis. No, con seis está Alexander García. Ojo, ojo que nos vamos. Y también tiene Juan Andrés Gómez. Vamos a ver. Ojo que tenemos ya medalla, medalla de oro. Va cruzando acá. Vení a cruzando.